La mayoría son sentencias condenatorias, han quitado en algunos casos la agravante de la banda, han quitado en todos los casos la agravante de la comercialización dentro de la unidad penitenciaria, y bueno, las penas son acordes más o menos a la calificación, más o menos cerca de los mínimos. ¿La quita de esos agravantes tiene que ver con la no comprobación de esa participación de algunos de los acusados, doctor? No, no sabemos porque se ha leído exclusivamente la parte de su dispositiva de la sentencia. No se conocen todavía los fundamentos, que bueno, seguramente próximamente vamos a tener acceso. Doctor, ¿cree que no tomaron en cuenta, o por lo menos no de la manera que lo explicaba el defensor oficial con respecto al tema de las escuchas, de cómo estaban analizadas, de la denuncia que se relació durante este debate, acerca de cómo se realizó la desgrabación de las mismas? Bueno, indudablemente, atento al resultado del juicio y la sentencia condenatoria, indudablemente que no han hecho lugar a esas nulidades. Pero, bueno, habrá que analizarle en forma concreta los fundamentos cuando los tengamos. ¿Usted tiene la misma postura que Pasos Crosito con respecto a esta situación? Bueno, no es la primera vez que lo denuncia Pasos Crosito, lo hizo también en la causa Suris, acerca de cómo la policía realiza la desgrabación de esas escuchas o cómo también las graba. Sí, no es el mismo planteo, yo no estuve en el tema Suris, no es el mismo, tengo entendido el mismo planteo. No planteó el doctor Pasos, no me voy a meter en su estrategia, pero estimo que no planteó la nulidad de las escuchas. Simplemente, claro, una interpretación y, bueno, justamente la desgrabación y que se haga un análisis en forma pormenorizada de esa desgrabación.